Gracias a la reconstrucción con cambios, impulsado por su director ejecutivo, Pablo de la Flor, Nuevo Chimbote contará con pistas y veredas renovadas en las principales avenidas y calles de la ciudad, además de la reconstrucción y rehabilitación de diversos colegios que fueron afectados por el fenómeno del niño costero y también la construcción de viviendas y saneamiento de la defensa ribereña, agua y desagüe, gracias a este paquete de 56 obras que serán ejecutadas por el gobierno central. Nuevo Chimbote agradece la reconstrucción con cambios.